En este momento los estudiantes habían cerrado la vía frente al Instituto Nacional y también una vía lateral al Instituto Nacional. Sin embargo, podemos informar que la vía de la 4 de julio o la Avenida de los Mártires, el tráfico está fluido. Ya en este momento han llegado unidades de control de multitudes quienes están procediendo a despejar la vía. Pueden ver entonces parte de los estudiantes que están corriendo en este momento para evitar entonces de ser alcanzados por las unidades de control de multitudes. Estamos tratando de accesar un poquito más con la cámara. Este es parte entonces de lo que está ocurriendo. Se están lanzando gases, los estudiantes responden a las unidades con piedras y es parte entonces del S9. Recomendamos a algunos conductores que insisten en utilizar esta vía y pasar por este punto que es bastante peligroso, ya que se están dando estos enfrentamientos de la policía con los estudiantes del Instituto Nacional que responden con piedra. Bien, cae un gas cerca donde estamos transmitiendo los medios de comunicación. Enrique. Y por un momento nos tuvimos que retirar. Sí. Ya ves como poco a poco, Castalia, se empiezan a mover los estudiantes a retirarse de este sector. Castalia, dime. Sí, ubícate mientras observamos estas imágenes que nos llegan en vivo en estos precisos momentos. Te ubicas en un lugar donde te afecta menos el gas lacrimógeno. El motivo de esta protesta nos lo reiteras, Enrique, por favor. Sí, vamos a tirarle una entrevista que obtuvimos de una estudiante hace algunos minutos donde explicaba parte de las razones de esta protesta. Vamos a escucharla. ¿Es tu nombre? Dileika Rodríguez. ¿Cuál es el motivo de la protesta? Bueno, en el día de hoy, el motivo de la protesta es que la ministra de Educación ha creado de la educación una autonomía en donde toma las decisiones de una forma arbitraria. Principalmente nuestra molestia es que ahora es que conocemos de que existe una ley llamada la Ley 48 del 14 de agosto del 2012, la cual modifica la materia de relaciones con Panamá y los Estados Unidos. Y específicamente en el artículo 4, lo que hace es borrar nuestra historia. Esa historia que con tanto sacrificio ha construido el Instituto Nacional. De igual manera, le sugerimos a la ministra que respondiera a un diálogo con los padres, familia, sector docente y el estudiantado. Y lo único que hizo la ministra fue obviarlo. Sin embargo, se le ven actos culturales, pero no respondiendo a la historia que nosotros estamos defendiendo en estos momentos. Lo que sugerimos es que se elimine la Ley 48 y de no ser así, paralizarían clases aproximadamente 8 colegios a nivel nacional. Porque el Instituto se va a presentar y va a estar de frente en contra de esta ley. Gracias. Gracias. Ya en este momento pueden observar, ya las unidades de control de multitudes han despejado por completo la vía principal frente al Instituto Nacional. Ya los estudiantes, algunos, pocos insisten en mantenerse en el lugar y algunos conductores también en utilizar la vía. Reiteramos a los conductores, por el momento no pasar por el Instituto Nacional. Se están dando estos enfrentamientos entre unidades de control de multitudes y también estudiantes del Instituto Nacional. Dime, Castales. Sí, gracias, Enrique. Estas son las imágenes que estamos llevando. Más adelante vamos a establecer nuevamente comunicación contigo de lo que está pasando en estos momentos. Es inconformidad de las negociaciones con el Ministerio de Educación, Abdel. Así que vamos a tratar también de establecer comunicación con la Ministra de Educación, Lucy Molinar. Ellos han mencionado puntualmente la materia de relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Adelante, Enrique. Sí, para mostrarles, compañeros, imágenes de los locales comerciales que se han visto a detener sus actividades económicas, producto de los enfrentamientos que se están dando entre las unidades de la policía y el Instituto Nacional. Todavía dentro de este plantel vamos a tratar de acercarnos un poquito nuevamente a la vía principal. Hay algunas personas afectadas, miembros docentes de este plantel, del personal docente de este plantel, que están saliendo afectados por los gases lagrimógenos de este momento, que están lanzándose dentro del Instituto Nacional. Este parte entonces del personal de esta escuela que se ha visto afectado, pues, producto de los gases que se están tirando. Y hay estudiantes todavía dentro del Instituto Nacional. Cuidado allá, cuidado allá, ven. Que están lanzando piedras desde el área de la playita. ¡Ey, cuidado, Calvin! Hacia donde está la unidad de control de multitud. Nosotros hemos quedado en el medio de este enfrentamiento. Vamos a retirar un poquito, porque ellos están en un área conocida como la playita, que está arriba y que les permite, pues, en cierto modo, tener una ventaja sobre las unidades de control de multitud. Reiteramos, se mantiene el enfrentamiento porque están algunos estudiantes dentro de este plantel lanzando todavía piedras a las unidades de la Policía Nacional. Y, bueno, también veíamos imágenes de parte del personal administrativo del Instituto Nacional y del cuerpo docente también, que salían, pues, afectados por los gases que se están lanzando dentro de este plantel. Algunas personas atemorizadas. La policía ha procedido también a cerrar la vía para evitar que los vehículos continúen pasando.